Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Policía en UREN se han registrado las instalaciones del Centro Tecnológico de la Carne, en el Parque Tecnológico de Galicia, en San Cibraudas Viñas, para recabar información en una investigación abierta por Fiscalía. Los agentes han abandonado el edificio con numerosa documentación, sin que se haya producido ningún arresto y sin que se esperen detenciones en las próximas horas, según fuentes cercanas a la investigación. Estas mismas fuentes no descartan que se puedan producir nuevos registros. A lo largo de varias horas, durante la mañana, los agentes de la UDEP han cerrado las puertas del centro, una institución que depende de la Consellería de Medio Rural, para recoger información en una investigación iniciada en Fiscalía.